con sus pies rotos, aleluya para ver que venía a ser el carro del rey en su casa y uno de ellos gritó para me firmarse, dijo mirá me firmarse el rey mandó decir que mientras tú no estás allá, ellos no van a sentarse con él a la mesa él dijo que mientras tú no te sientas allá con ellos ellos no van a participar en el alimento siento el misterio de Dios en esta tarde ¿sabe lo que vale hermano? la humildad en nuestro corazón lo que vale la pureza del Espíritu Santo en nuestra vida no es el orgullo hermanos, es la humildad, la presencia de Dios lo que vale la vida de los que chistes ¿dónde están los que chistes? ¿dónde están los que chistes? de la humildad y de la gloria de la lucha, de la gloria, de la gloria de la sombra, de la bolsa